Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso lomain vegetariano. Está muy, muy rico y no es nada de difícil de preparar. Ahora vamos a pasar a la lista de ingredientes. Vamos a utilizar un paquete de fideos para lomain. Viene en esta presentación. Aquí tengo un paquete. Si no pueden conseguir ese, pueden utilizar el espagueti normal. Tengo aquí una zanahoria en palitos. Apio. Tengo aquí dos palitos cortados también así en palitos pequeños, delgaditos. Dos cebollas verdes. Aquí tengo repollo de napa. Está picado así, no está muy pequeño. Pero en realidad ustedes le pueden poner cualquier tipo de vegetales a estos fideos. Para preparar la salsa, vamos a utilizar dos cucharadas de salsa de soya ligera. Dos cucharadas de salsa de soya de la oscura. Esta es muy oscura, miren cómo deja la botella. Ya se me está terminando. O si no, le pueden poner de esta, que es la de champiñones. O también pueden mezclar las tres. Vamos a utilizar aceite de ajonjolí. Y consomé de pollo, que yo utilizo de este, que para la comida china es excelente. Ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a mezclar las salsas. Le voy a poner una cucharada de esta, que es de champiñón. Una cucharada de la oscura. Y de esta, le voy a poner dos. Lo mezclamos bien. Aquí le vamos a añadir una cucharada de aceite de ajonjolí. Aquí le voy a añadir como media cucharada de consomé de pollo. Se me olvidaba, le vamos a añadir una cucharada de azúcar también. Ya mezclamos muy bien. Y reservamos. Ok, aquí tengo agua ya hirviendo. Vamos a añadir los fideos. Los vamos a dejar cocinar por alrededor de cinco minutos. Y es muy importante que no se deben de tapar. Ok, ya que pasaron cinco minutos, le vamos a apagar y le vamos a tirar el agua. Lo voy a poner en un colador para que se le salga todo, todo el líquido. Ok, ahora vamos a ponerle un poquito de aceite a la cazuela. Unas dos cucharadas. Y esperamos a que se caliente. Ya que está caliente el aceite, voy a añadir la zanahoria y el apio. Esto es lo que está un poco más duro. Y lo vamos a decocinar por unos cinco minutos. O hasta que esté suave. Ya que se suavizaron, voy a añadir la cebolla. Y lo dejamos un par de minutos más. Ahora vamos a añadir el repullo de nata. Y lo cocinamos por unos dos o tres minutos. Ahora vamos a añadir los fideos. Y le vamos a añadir la salta. Y mezclamos muy bien. Solamente mezclamos por unos dos o tres minutos. Que se integren muy bien los sabores y ya estará listo. Para finalizar, le vamos a ayudar a añadir una cucharada más de aceite de ajonjolí. Mezclamos muy bien. Y le apagamos. Bueno amigos, pues así que el omein vegetariano está muy rico. Y como vieron, pues no es nada de difícil de preparar. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, por favor denle un like, suscríbanse. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y si te ando que yo le apagamos en la cara.